Miedo, claustrofobia, soledad y desesperación son solo algunas de las cosas que Dead Space intentará hacerte sentir. Un trabajo notable de Survival Horror mezclado con pequeños puzlos y en ocasiones acción frenética muy bien logrados por el equipo de Visceral Games en 2008. La historia nos trasladará al año 2508, cuando el USG Isimura, una enorme nave minera, queda varada en el espacio por razones desconocidas. Dentro de los tripulantes del Isimura se encontraba Nicole Brehman, pareja sentimental de nuestro protagonista Isaac Clarke, quien es enviado junto a un equipo de mantenimiento y rescate a ver la situación del Isimura. Y así, como gran argumento de película de ciencia ficción, comienza la aventura de Isaac Clarke al encontrarse dentro de una nave llena de un ser alienígena llamado Necromorfo, que toma el cuerpo de los tripulantes muertos del Isimura. El juego nos hará sentirnos verdaderamente solos, en una gran nave varada en el espacio y con muy pocas formas de escape. Muchos sustos, tensión y un excelente audio nos van a acompañar por este gran título. Los puntos débiles del juego son muy pocos. Podríamos quejarnos de la movilidad de Isaac, pero eso es parte del encanto de sentirnos perseguidos y a la merced de los enemigos. Así como su formato de grabar la partida, que recuerda las grandes joyas del survival de generaciones pasadas. Una muy interesante crítica a los pensamientos religiosos y con un muy buen argumento, Dead Space es el digno comienzo de una saga. Ese tipo de juegos que por su recepción y ventas dieron para mucho más que un solo juego. Disponible para PlayStation 3, Xbox 360, PC, iOS y hasta BlackBerry Playbook. Es una joya del género que cualquiera que quiera sobresaltarse y jugar al filo del sillón, debe jugar y terminar inmediatamente.